Yo creo que la economía ha crecido pujantemente y lo vemos en varios aspectos. En su segunda rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader expuso que el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto Real del país alcanzó un 12.3% en el periodo enero-diciembre de 2021. Con él coinciden empresarios que creen los puntos planteados por el mandatario sobre el crecimiento económico son avalados con la recuperación de empleos y el posicionamiento del turismo que vive el país. Porque hay que mantener el optimismo, no importa la situación que esté viviendo el país. Aunque la situación es muy buena, porque estamos manteniendo el crecimiento económico, hemos podido controlar la pandemia y lo que hay que tener es fe y entre todos juntos, como dijo él al final de su discurso, sobrepasar esta nueva situación internacional. Yo creo que todos nos sentimos identificados con su proyecto, que es el proyecto de todos los dominicanos. Una buena ejecución y sobre todo lo que él transmitió al final, hay retos, pero junto con esos retos hay voluntad y determinación de lograrlos. Preparados para reforzar nuestra economía y enfrentar los nuevos retos que tenemos como país en un mundo incierto. El empresariado dominicano valoró como positiva la alocución del mandatario Luis Abinader, en donde informó que el país cerró el 2021 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia. Son muy acertadas, sobre todo para los más necesitados. El sector industrial trabaja e invierte para el desarrollo nacional. De hecho, este año hay anunciado inversiones por más de 80 mil millones de pesos, más de 80 mil empleos. Las utilidades netas de Banreservas ascendieron este año a 16 mil 307 millones de pesos, con un incremento del 57% respecto al 2020. En el discurso por su segunda rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader destacó logros en el manejo de la economía y abordó el crecimiento que registraron sectores como el turismo, zonas francas y la industria tabacalera, entre otros. Gracias, Karelet Guichardo, RMN.